hola muy buenas bienvenidos a este vídeo tutorial en el que como en el vídeo tutorial anterior os enseñé a usar el programa mente 86 plus para el tema del diagnóstico de memoria ram para saber si estaban defectuosas o no hoy os voy a enseñar a hacer exactamente lo mismo pero esta vez esta vez con el test de windows 7 vale para ello voy a meter en mi máquina virtual de windows 7 en la que siempre voy a trabajar para no tener que usar la máquina real vale me meto en ella y bueno hay dos formas de acceder a él una es mediante poniendo creo que era un diagnóstico efectivamente pone diar y este será que arriba diagnóstico de memoria de windows vale o si no mediante comando metiéndonos en la consola y tecleamos mds ch d punto x vale en cuanto tecleamos eso pues nos aparecerá esta ventanita en la que nos indica que reiniciará el equipo para poner en funcionamiento el programa y detectar si hay algún tipo de error por nada le damos a reiniciar bien una vez que se ha reiniciado el equipo aquí a continuación nos aparece la pantalla de la herramienta del diagnóstico de la memoria de windows bueno pues aquí como podéis ver está todo bastante bien explicado lo que está haciendo se está jugando el paso uno de las pruebas te muestra superando su porcentaje contra el estado si hubiese algún tipo de problema vale y te indica abajo que sí que una vez que termine el testeado windows reiniciará el equipo y te mostrará un informe con los resultados vale por decir algo más sobre sobre esta herramienta bueno si pulsamos f1 nos podemos ir a sus opciones donde podemos encontrar primero la mezcla de pruebas que se puede hacer como veis abajo tener justo debajo tenéis la descripción de lo que hace cada prueba básico estándar extendida vale la posición de la configuración de la caché si queremos que sea predeterminada la configuración predeterminada que tenga si queremos que está activado desactivada y el recuento de pasos que puede ser de 0 a 99 recuento de paso de hecho abajo lo pone la cantidad de veces que se refiere y que se repite la mezcla de pruebas f10 para aplicar los cambios hubiésemos hecho alguno vale y con escape salimos tenemos para atrás y vamos a dejar que se siga haciendo la prueba hasta que termine y nos veremos al final del vídeo saludo bien ya ha finalizado el test de memoria vale y como he comentado windows te deja un en este caso simplemente deja un mensajito ya que no ha detectado ningún tipo de error y bueno nos lo ha dejado aquí un mensajito como hoy un poquito ver en el que nos ha indicado de que bueno que nos ha producido ningún tipo de error en que las memorias están perfectamente si se produjese algún tipo de error nos mostraría un informe del error que se ha producido aparte mientras estaba realizando el proceso como he comentado antes te va poniendo si se para si se va produciendo algún error o no y bueno nada más que contaros hasta aquí este vídeo luego